Le pido a la senadora Marilena Barrera Tapia, le ofrezco una disculpa en nombre de la mesa directiva por haber interrumpido su intervención y le rogaría presentarla desde el inicio. Gracias nuevamente, señor presidente. Como le comentaba, señor secretario, y nuevamente sea bienvenido. Y como ya se mencionó, asiste usted en cumplimiento a una obligación constitucional derivada de nuestra Carta Magna. Pero también sabemos que este trabajo no es de una sola persona, sino también es un trabajo en conjunto, es un trabajo en equipo. Por ello, antes de iniciar con mi pregunta, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, me permito hacer un reconocimiento, un reconocimiento al subsecretario Juan Manuel Gómez Robledo, que, como todos sabemos, es un funcionario comprometido, y tan comprometido que es reconocido de manera internacional. Su trayectoria y profesionalismo le han merecido un amplio reconocimiento también dentro y fuera de México. Y además, que no tan solo ha tenido reconocimiento, sino que tiene un sólido prestigio en el ámbito multilateral. Se ha acreditado, indudablemente, su lealtad, tanto a los principios de nuestra política exterior, como a los de nuestra Constitución. Por ello, lamentamos las descalificaciones que aquí se han hecho de su persona, que están fuera de contexto, y si ustedes me lo permiten, ahora procederé a hacer el planteamiento. Hoy, claramente, México se ha posicionado como una economía abierta al mundo, lo cual cobra una especial relevancia, ya que en este año se cumplen 20 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y dado que nuestro Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea ha cumplido 14 años de vigencia, ello representa una oportunidad para buscar que estos acuerdos se adapten para que México les pueda sacar un mayor beneficio. En primer lugar, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte no solo transformó nuestro país en una potencia exportadora, sino que modificó el perfil productivo de la economía nacional. Como usted sabe y lo ha referido durante la vigencia del Telecán, el comercio trilateral ha crecido 265%, y este incremento ha sido constante con una tasa de crecimiento promedio anual del 7.1%. En estos años, México se ha posicionado como el tercer socio comercial de los Estados Unidos, con una participación del 13% en el comercio exterior de este país, después de Canadá y China. Asimismo, hoy México se constituye como el segundo destino de las exportaciones de Estados Unidos, y el tercer proveedor de bienes importados por esa nación. Las cifras de nuestro intercambio comercial con Canadá son también alentadoras. En 2012, México exportó a Canadá casi dos veces más que países como Alemania o Japón, tres veces más que el Reino Unido, cuatro veces más que Corea del Sur, y cinco veces más que Italia y Francia. México envió a Canadá productos por un monto de 25.500 millones de dólares, cantidad superior a las exportaciones totales del resto de los países de América Latina hacia ese país. Con estos datos y en este contexto, quiero pedirle que ofrezca, señor secretario, a esta soberanía un balance del impacto a largo plazo que tendrá este tratado, y también que nos explique cómo se debe de adaptar este acuerdo para que México pueda obtener mayores beneficios en el futuro. Y pasando al caso europeo, que también es un buen momento para replantear nuestro tratado del libre comercio con la Unión Europea, a fin de que las empresas mexicanas puedan aprovechar cabalmente el marco de intercambio establecido por dicho acuerdo comercial, y que de esta manera se crean nuevas oportunidades de negocios, nos permitimos también solicitarle, señor secretario, que consideramos que hay que establecer nuevas rondas de negociación con las autoridades comunitarias con el fin de renovar el instrumento comercial y encontrar así mejores oportunidades para empresarios y productores nacionales. Por ejemplo, mediante la eliminación de restricciones al ingreso de productos agropecuarios al mercado comunitario. le pido que por favor nos explique qué está realizando esa Cancillería para su liderazgo, para facilitar estas negociaciones con las autoridades europeas. Yo pediría que se incluyera la totalidad de los párrafos, toda vez que lo estoy recortando por respeto al tiempo. Gracias, senadora. Le toca al secretario compareciente dar respuesta a la pregunta formulada por la senadora Barrera Tapia. Muchas gracias a la senadora Marilena Barrera Tapia. Muchas gracias por su generosidad de conceptos que yo comparto respecto de un funcionario comprometido y profesional como lo es Juan Manuel Gómez Robledo. Son dos temas, yo creo, los que se plantearon, los dos muy importantes. El primero tiene que ver con el marco de diálogo y el marco en el cual se desahoga la relación sobre todo con los Estados Unidos y Canadá. Es un marco en donde el Tratado Libre Comercio jugó un papel fundamental. Es una relación en donde, como aquí se ha comentado, migración y seguridad son muy relevantes. Pero es una relación que también exige balance y la posibilidad de montar una estructura de diálogo que nos permita que toquemos temas que son también de gran relevancia para el futuro de nuestro país y para el futuro de la región. De esa perspectiva, hemos buscado cuatro instrumentos importantes para complementar el tratado y darle cauce a lo que con Estados Unidos y Canadá queremos hacer. Por un lado, la Cumbre de Líderes de América del Norte, que se celebró en Toluca en febrero de 2014, buscó ser una reunión que tuviera como entregable una ruta de guía, un mapa que nos permitiera orientar los trabajos que los tres países haríamos en esta visión que compartimos de hacer de la región de América del Norte una región más competitiva y más dinámica. Por otro lado, se estableció como un mecanismo innovador un diálogo económico de alto nivel con los Estados Unidos que nos permite identificar de uno y otro lado de la frontera cuáles son los temas en los que podemos trabajar para mejorar la competitividad de la región. Es justamente en el marco de este diálogo, por ejemplo, que se lograron dar seguimiento y eventualmente concretar la autorización para los cruces de los ductos que nos vincularán con la red de gas en los Estados Unidos y es al amparo de este diálogo que estamos haciendo desarrollos para identificar cómo podemos hacer nuestra frontera más inteligente y más dinámica. También pactamos un Consejo Mexicano-Estadounidense sobre Emprendimiento y la Innovación. Ahí estamos buscando identificar de manera conjunta clústeres regionales de innovación. Ya hay dos programas pilotos y en la medida en que logremos encadenar de mejor manera no solamente la manufactura, sino la innovación, lograremos que en la región sigamos manteniendo y construyendo y desarrollando espacios de más competitividad. Reconocemos a ambos países la importancia de generar una fuerza de trabajo preparada frente a los retos globales y que eso exige mayor concurso y participación tanto de estudiantes mexicanos y académicos mexicanos en Estados Unidos como al revés, estudiantes y académicos de Estados Unidos en México. De ahí la importancia del Foro Binacional sobre Educación Superior e Innovación e Investigación. Mecanismo al amparo del cual el CONACYT recién sacó una convocatoria para más de mil estudiantes y la SEP habrá un espacio que permitirá que 10 mil entre maestros y estudiantes tengan oportunidad de acceder a un espacio de experiencia académica en los Estados Unidos. Por cuanto al Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, este es un proceso que toma tiempo, sobre todo en su etapa inicial. Exige que se conjugue la voluntad de la Unión Europea que es quien negocia, pero esta a su vez tiene que recoger los intereses de cada uno de los Estados miembros que le integran. En base en el trabajo preparatorio que se está haciendo, lo que se buscará es que la Comisión Europea reciba un mandato de negociación por parte del Consejo. Se espera que podamos lograr este mandato a principios del año que entra, pero en lo que eso se está haciendo, hemos venido avanzando para poder identificar cuáles serán las metas de estas negociaciones que estamos buscando iniciar. Estamos terminando entre la Unión Europea y México de elaborar un informe de visión conjunta que le dará pie, que le dará soporte al mandato y que reflejará las aspiraciones tanto mexicanas como europeas respecto a este documento que es de gran importancia para ambas comunidades, la mexicana y la de la Unión Europea. Muchas gracias, senadora. Gracias, señor secretario.